hola y bienvenidos a todos al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo donde vamos a mostrar el primer comprobante de pago en pago de free cardano es decir hemos obtenido un pago de cardano de esta faucet donde podemos reclamar cada 60 minutos pero que tenemos free rolls en el cual vamos a poder reclamar extra todos los días unas cuantas veces más de forma totalmente gratuita el pago aquí abajo lo tenéis ha sido un ingreso en binance de 1,23 hadas es decir que un hada y un cuarto de otro es lo que hemos recibido esta plataforma con tener una dirección de monedero como puede ser la de binance podéis reclamar el dinero y en un plazo de 24 48 horas aproximadamente lo vais a recibir en vuestra cuenta para que veáis cómo funciona esta plataforma es muy sencilla muy fácil y que quita y no que te quita mucho tiempo lo que tenemos aquí es en la página principal donde tenemos un rol una tirada de dados en el que de 0 a 10.000 nos va a salir un número dependiendo del número y en el rango en el que se encuentre nos va a tocar una cantidad de dinero la mayoría de las veces siempre va a ser la primer rango ya que de 0 a 9.885 hay muchísimas más posibilidades que de mil 886 a 10.000 de vez en cuando pueden tocarnos algunas de estas y la verdad que está bastante bien porque ya con pasar a la siguiente a la siguiente nivel ya tendríamos la mitad de un hada como se trabaja tan sitio con el botón de error y resolver un captcha que bueno no se ha pedido que escaleras de que no haya escaleras una base de que un número nos ha salido este número que está en esta primera parte y hemos ganado esta cantidad automáticamente se nos suma aquí también tenemos códigos de twitter que son para roles gratuitos podemos pulsar sobre el twitter no sé si me va a funcionar porque parece que lleva desde el día 16 sin publicar códigos pero puede que no funcione si son códigos que no hemos utilizado puede que nos puedan valer vamos a probar con este por si acaso en principio así que no se nos lo ha acreditado vamos otra vez a la friada no nos ha contado pero bueno tenemos aquí el free rolls en free rolls tenemos links que son acortadores en estos acortadores si nos vamos a este por ejemplo nos va a aparecer una página en la que es casi siempre en todas van a ser diferentes acortadores pero el funcionamiento es el mismo nos va a aparecer un captcha nos resolvemos le damos a al botón de continuar y tendremos que esperar una cantidad de segundos puede que en algunas ocasiones se nos abran ventanas emergentes que podemos cerrar al momento y de una vez que hayamos hecho eso al acreditar no nos va a dar la posibilidad de volver a reclamar otra vez sin tener que esperar los 60 minutos tenemos que estar bicicletas estamos por aquí bicicletas bicicletas salen solo bicicletas vamos a verificar y aquí el botón de continuar como siempre como digo no van a ser siempre las mismas y cambian la fórmula es la misma captcha continuar esperar segundos y acreditar aquí también se puede abrir otra ventana cerramos damos al botón de obtener vínculo y nos damos aquí a free ADA y como veis se ha reseteado no hemos esperado nada más que uno o dos minutos y ya tenemos otra vez habilitado esto así que vamos a darle otra vez a semáforos verificar y asalta otro número y ganamos esta primera fila pero no queda ahí la cosa si vamos aquí a free rolls tenemos el 1 el 3 que nos ha faltado el 4 5 y el 6 cada vez que hagamos esto vamos a hacer un rol gratuito deciros que esto es uno cada 24 horas y que son tiradas extra en la que no tenemos que esperar y son ganancias extra que nos da la plataforma y en esto consistiría la página tan solo tendríamos en la la opción de invitar a gente con el sistema de afiliados en el que vamos a conseguir el 50% de los roles que hagan nuestros referidos que la verdad que ganar la mitad de lo que ganan ellos no está nada malo y como veis la página paga está la prueba que lo demuestra que es una página fiable está este fricardano pertenece a una familia también que de otras maneras como podemos ganar bitcoin en en y ripple así que bueno tenemos esas familia que funciona igual como veis si ya ya pagando esto ya prácticamente demostramos que el resto también pagan pero vamos a seguir trabajando en ellas para obtener esas pruebas de pago para enseñarlas y podéis ver que estas plataformas son de fiat y que el trabajo que vais a hacer no va a ser tirado a la basura así que como veis siempre digo espero que os haya servido para este comprobante para descubrir la página para verificar que funciona y cualquier duda comentario abajo del vídeo lo podéis dejar suscribiros para más vídeos darle a like si os ha gustado el vídeo y pasaros también por mi página de llena tus bolsillos puntocom donde publico pagos nuevas plataformas guías y que podéis estar atentos a ella así que nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós y y y y y y Gracias.